Monserrat 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 ¡Sigua, sigua, sigua! Sonido Para todos los amigos cumbiamberos A ritmo de Pánima y los Guaraimas ¡Oyelo, familia Blanca! Sonido Para todos los buenos amigos de la colonia ¡Epa! ¡Oyeme esos cuelos! ¡Bonita, bonita, chiquita! ¡Sugua, sigua! ¡Oyelo, Montserrat! ¡Oyelo, Montserrat! ¡Oyelo, Montserrat! ¡Sugua, sigua! ¡Sugua, sigua! Amigos de Leyenda Musical ¡Se va! Amigos de Leyenda Musical